Putina escuchame, nosotros estamos en pico ya Estamos en pico, estamos en pico Uy, como tenés por una banda Si, en mi escuadro nos acompañaron Por la casa rota Estamos acá al frente de la casa del medio Posta no sabe nadie que estamos acá Si, boludo, que sabe Va, yo los hice Bueno, fue chistoso Juanse, que onda, donde te disparan, boludo Están fuera de zona, boludo Están fuera de zona, Juanse, hablás, boludo Oye, soy botiquín, yo, cabrero Juanse, ni habla, boludo Baje uno acá Uy, de atrás No, yo soy yo No, que, que sé No, man Me confundí, me confundí Me confundí con el orto, man No, es Regil Y encima, y encima, avisaste a los de abajo Avisaste a los de abajo Cállate, 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 cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cabrera, dame un botiquín Cabrera Puti No tengo ni una acá No, me va re trabado Foco, acá que tengo gente, Foco, de este lado Acá abajo tengo gente, también Me tira uno en el puente Me tira dos en el puente No, si rey No, Jano, si no, o sea, era para tenernos Acá Foco, Foco, de este lado, boludo No, Jano, ahí te van a hacer cagarte arriba, vieja No tengo por ahí No, si no, no Me va re trabado, amigo Era que... A la pura c*** Yo en el puente me bajeo dos, chicos Me bajeo dos y yo no No, man, estamos posta Están todos en la casa, putin, correcte, 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 dejame un rato a mi Dejame un rato a mi Que hace, dejame un rato a mi Que me para No, gente, no me rey, por favor No se que flashe, man, estaba rey En otra En otra Que me paso Que me paso Que me paso No voy a decir nada posta, boludo No voy a decir nada No te muestres, boludo Que me paso Están todos bajando Boludo, anda al árbol que esta allá Rompe un pare Están todos retocados, están todos retocados, rompe un pare No, el medio de todos nos fuimos a regalar ¡No, ARTAKAM! limben Chururito, chururari Hermano y se cagaron todos los culios ahí Perdimos La cagué pero fuerte La cagué fuerte pero mal No me digan nada Reparte, no me digan nada Reparte, no me digan nada Tengo miedo Que no digan nada Reporte No digan nada Fuerte miedo No voy a tragar No se que flash en la cabeza Cualquiera que no salió ahí No se que pasó No se que pasó Igual no se trae una banda Yo no tenía nada Yo tampoco me lo hicieron La voz Ya sabes que se siente Me voy a infiltrar por la de ahí Hermano Voy a dejarle la cagada Putín Putín Que vamos a hacer hermano Yo sabía Vamos a rullar Vamos a rullar Putín Más la ahí bolu Que no nos sale eso Un poco bolu Pero si no se escucha el descoro Si Yo si soy líder Lo saco Yo también me re saco bolu Me re confundí Putín 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 No se No se No se Toda La 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 no sé si me apagó el tele no sé dije ahí hay uno y disparé no sé no sé gente no sé qué pasó ni yo me entiendo ni yo me entiendo no quiero ni hablar no quiero ni hablar no quiero que se escuche mi voz ni nada porque la cae fuerte que no se den cuenta no sé y en cuanto a la zona mierda esta hay que saber ganar la hermano esta es la tercera no hay que ganar esta y la que viene si bueno me confundo más poste me puedo equivocar y me equivoqué muy pero muy feo nunca me equivoqué así no sé qué pasó no por callos o no por callos fuera primera sala no lo manqué que no viste como le volví la cabeza no lo vio cual sería habla bro pero me equivoqué re feo entramos bien que quedé re desorientado entra oe vos ronco culo entra bueno vio para que me ponga el negro desmuteate no no quiero que se me escuche la voz pero no quiero ni hablar yo yo acá no no aparezco el idero vacío yo hice la misma en veinticuatro preso veinticuatro encima lo vi con una gana y le quería disparar al otro de negro también sesenta y tres veinticuatro cuarenta y cinco pedí disculpas te se hicieron los nervios no estaba nervioso estaba con una gana de despegar tiros pero no sé no sé no sé qué pasó en qué escuela estaba valioso estoy perdón pelotudo no 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 ahora no me da ni la cara de bravo me equivoqué falta uno gato eso lo es no hay que que la flashe y eso me quiero que no se sabe lo si no se sabe no se sabe no y wein pot dale la mierda me mata bueno a ver me cambio me cago en díguele díganme a cual voy al primero no me cago en dígaro voy ay me la co no se dieron cuenta que estoy despintiendo de tu numero malo yo vi re borreto directo a la marina me van a ver a si lo sacan en clip yo vi re borreto directo a la marina me van a ver a la marina me van a ver a si lo sacan en clip el juan se pame que esta jugando pa ellos foco tambien eh esta en el discord de exiles a este foco lo sacais cagando el clan vieja esta jugando pa ellos re impuentada wein chico hay que ganar esta si lo sigue eh che yo me monteo porque santi es el líder de mi escuela chau eh remontemos remontemos culo de posta si en serio en serio si eh escuchenme ellos si se dan cuenta estan haciendo lo mismo de siempre estan haciendo el rugeo re rapido para mi le tenemos que hacer la psicologica corte rugearlo pero llegarle de otro lado no a buscar el lado de siiii pero chupeme el chota entonces voy tu clan de mierda no te dije chico 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 chino chwei chino Gracias por ver el video.